que uno ya estamos a viernes que preciosidad de noche acaba de llegar son hermosas como de dos kilos así están divinas y al mismo precio que las pequeñas la verdad que están muy muy bien banequita del día pequeñita preciosa esta es pequeña fijaros al lado de mi mano que para freír entero y así al que te guste el rechupeteo pues muy bien y si no filetes se pueden hacer crean pequeños pero podemos hacer el carcaján lo mismo para entero o para filetes como brilla el saco blanco hermoso del 990 que ahora vamos a sacar más que se ha vendido el gallo precioso y bonito de canarias la vendresquita y al corte la vendresca es pequeña aunque aparezca quizá grande en el vídeo pero no llega al kilo será 800 gramos salmón las colas de merluza que están preciosas y hermosas el gallito como dos por ración los chicharros de medio kilo chicharro blanco 400 por ahí sabirón el chicharrito pequeño que también podríamos sacarlo no sé porque alguno un poquito más crecido y está muy bien de precio ha hecho gordita fantástica de aquí por supuesto y sardinita del sur super el gallo de ración y aquí el congreso y el cazón abierto y cerrado sigo por aquí sigo por aquí en la mediana está estupendísima mirad qué blanca y qué buena sale y hay hasta dos kilos dos y pico y desde kilo y cuarto por ahí carcajal como para moderación hermosa el rodaballo salvaje está muy muy bien de precio sobre kilo y medio por ahí cococha de merluza también estupenda las alas de raya están vivísimas pero qué maravilla de alas las pelamos nosotras es una gozada de este pescado desde el día hay grandes y pequeñas esta cravarroca es hermosa como de 400 por ahí 300 también no todas son de 400 y luego allí hay más pequeña 11 90 el salmón este chiquirón grande precioso estos son de aquí un pico en la trucha las en las bonitas de trucha mirad que no nos salen estupendos y aquí y al mismo precio que el salmón al corte la trucha muy bien y al corte la trucha 19 90 en rodaje también vieiras limpias a dos euros la unidad que no tenéis más que cocinarlas muy buenas también soldadito llega la hermosa preciosa sapo negro y empiezo con el marisco la gambita la galera preciosa y la chirla ha empezado de nuevo con la chirla que alegría que todos estos meses hemos tenido está muy bonita de la de huelga pero más hermosita mirad qué preciosa y la de huelga pero más hermosita mirad qué preciosa hermoso hermoso es el chipirón un poquito terciado de medio kilo así en todo yo cocido este perche de bretaña pero super de la de huelga pero más hermosita mirad qué preciosidad de de roca a la hora marijón grande pequeña de todas estas son las lochas que os decía más pequeñitas y sepia no tenemos ahí pero ya sabéis que tenemos congelada y limpia por nosotros que el derecho de gallego tangostia y gamba pues ya está todo hasta el sábado buen día congelada